Secretaria de robo Secretaria de robo Cubran siempre al que sale mano, cubran, alguien que lo cubra Entro, entro, entro Vamos a hacer 4 Con eso van a limpiar todos los equipos Me voy cargando ¡No! ¡No! Aquí sale un El 34 Atenda, píl, atenda, píl Cuidao, 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 que está delante Cuidao, cuidao Coged un arma a todos Puta madre Cuidao, cuidao 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 Las smg que pushe y las copetas que cubran Se está yendo Se caja Ahí deberían haberle bajado Ya puede acercarte a tu grupo Oye, ¿qué más tienes copetas? No, no viene M2 Al toque la agarre Al toque la agarre Se me hace Está acá, mira Si, la vi, la vi Man, mi vida no te lo escuchamos No, no, no No, no 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 Mira, ahí lo pueden pushear Desde la cabaña Desde la cabaña Tiene el primer control Tiene el 5% Cargill, cargill Cuidao con ropa Lo, 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 lo Lo sea, lo sea ¿Estás perdiendo barra? Segunda barra ya Segunda Segunda Ahí entra, entra, entra Cuidao de ahí Fuérale con el árbol, fuérale con el árbol Uh, un chat Uy, avántalo Dispara, dispara No, no, no No, no No Pusheá, pusheá, pusheá Pusheá, pusheá Pusheá, pusheá Pusheá, pusheá Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ya está muerto, está, ya está muerto Cagó la bala Esta vida se muere Cada uno de vida ¿No muero? Ah, Cleve, toma Ustedes sí pueden hacer un tan guay, ¿verdad? Ustedes sí pueden hacer un tan guay, ¿verdad? Ustedes sí pueden hacer un tan guay, güey Firmese, firmese Otro, no, Black, no sé ¿Cuál están? ¡Bueno! Sí, Black Muy, muy, este... Muy a... ¿Cómo se le, cómo eliciares? Muy atrevido Muy intréfido Pero no lo haces hablar, no lo haces Cargar, el coro, el coro Sí ¡Mierda! Mele, mele, mele Ayudame, esconde, te va Oye Buena, buena Buena, buena, buena Ya, go, go, go Avanzamos con todo, con el arma Sí, 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 avancen más No hay tan, no hay tan Sí, avancen No hay tan guay Sí, avancen más Oye, apagarlo, apagarlo Yo les aviso si tienen Charger Lo único que les puede ver Sí, 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 tiene Charger Ya, llevo primero por la melee ¡No, no, no, no! No, 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 no ¡Que me cae el Pringles! ¡Que me cae el Pringles! Ese me queda, ese me queda adelante Que libera rápido ¡Esta! Seguí corriendo Dale, clave, dale, dale, libera, libera ¡Aquí! ¡Aquí! Yo te estoy grabando el kill ahí, eh Ese es abierto ¡No, clave, clave, clave! ¡Regreso, regreso! ¡No, clave, clave! ¡El boomer, el boomer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, clave, clave, clave! ¡Atención! ¡Ya, ahora sí, gordo! Ahora sí, gordo ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Pero, rápido, rápido, rápido! Voy con las... con los... con los... ...fuegan, claro ¡Fuegan pocos! ¡Fuegan pocos! ¡Buena! ¡Buena clave! ¡Mátalo, matenlo, matalo, patalo! Ya, bien ¡Madre cómo landió es esa, viejo! ¡Wow, wow, wow! ¡No tienen kill! ¡No ranieras, dale! ¡Juega nomás, juega, juega! Están jugando bien, hasta yo mismo lo están emitiendo, que están jugando bien. Sí, se están separando un poco. Aguanten el giro ahí afuera mejor, no entren al pasión. Es el boomerang. Mira que tontos, mira, para entrar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Estaba bien. Si no hace falta, yo hubiera estado muerto. Estaba bien. Dale la píldora clave, creo. Ah. No hace falta. Ya falta poco. Falta poco. Atención. No, atento. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale dale. Bueno, bueno. Ya está, ya está bien. Doscientos de boom pero trescientos por ahí. Pulsos oposan los ocho target. ¿Dónde están? A ver. Ya está, ya está bien. Bien, bien, bien. Ya está. Vamos, vamos, vamos. jego raso que me ha tomado poco. musicaliza... Bueno, bueno. ¡Pobre entonces! ¡Recarga! ¡Bueno, bueno! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Avanca, va! Bueno, si me da Charger, donde es el lugar más... ¡Tenemos armas! Pero aparece de atrás, mano. Aparece de atrás, de atrás. Ya está de aparecer de atrás, Charger. ¡Vamos a acatarme! ¡Apure! Ahí puede estar. 3 ¡Apure! ¡Apure! ¡Una Spitter! ¡Evito a despejarse! ¡Evito a despejarse! ¡Eeeey! La par es que se comió así, ¿no? Bueno, me... Morrí de... una mano. Sí, bueno. Voy a mover, voy a mover, voy a mover. No, 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 no. ¡Pobre ese co... ¡Ya están! ¡Mata! ¡Uuuh! ¡Guerda! ¡Sí, sí, sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Ustedes, los demás, siguen haciendo hit para abrazarlos. No, tenemos que luego guardar para ayudar a esta mano. No, es que... va a demorar un poco, weón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dame, gira! ¡Dame, gira! ¡Ajá, una bala! Ya estamos acá, a acá, va, acá, va. ¡Vaya, va, acá! ¡Vaya! ¡Vaya, déjala! ¿Vaya, déjala, dejala? ¿Por qué le vas a decir qué hacer? Uy, huevo atalado Dale Dale Haz un atalado Dale, dale No, no, no No, no, no No, no No, no No Buen atalado Buen atalado ¡No, no, no! No, no, no No, no, no Dame un poco para que tenga el tema ¿Qué? 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 ¿Aquí sea? ¿Aquí? Agarren Agarren Ya murió uno, bueno, bueno, ya está ya. ¡Vamos en pie! ¡Vamos! ¡Recarga! Necesito cacha de Dara. No, ya habíamos tu cacha. Ya, Hunter, todo lo que sea. A ver, le puedo... le puedo entrar con bullying. ¿Entramos lejos? Dale, dale. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo mataron a los chicos? A mí me mataron de lejos, ¿no? Si quedas tu balón. ¡Cuidado! Ya están, ya están en la puta. ¡Recarga! Hay que sacar cuatro también para que caigan de una vez en la boca. ¡Mete boom! ¡Mete boom! ¡Mata boomers ahí, ya! ¡Mata boomers ahí! ¡Ya, en el este! ¡Aquí, 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 en el este! ¡Ahí se va a caer en la alarma! ¡Aquí, en el este! ¡Se te va a caer en la alarma! Y le preside también, ¿no? ¡A la hueva! Creo que me he ratado. jaja, saca el bomba ahora ya no ¡oh! ¡oh! ¡no, hermano! oh no, está el pein de este ¡eh! ¡no hay arma! ¡bamí! El agua fue la... de la bomba la bomba sonda ¡muy! ¡me somos el mismo! ¡muy! ¡muy bien! ¡tos manos! ¡Gracias! 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 ¡No lo metías! ¡Más no ayuda! ¡Ese clave! ¡Se le cae el cerebro ahí! ¡Ah! ¡Este está acá! ¡Bárralo! ¡No! 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 ¡No!